San Nicolás de Tolentino nació en San Antonio Angelo Pontano, Italia, en el año 1245 y falleció en 1305. Fue un sacerdote y místico italiano, el primer santo perteneciente a la Orden de San Agustín. Se dice que su madre, llegando a una edad mayor, no había podido concebir, de manera que junto a su esposo decidió hacer una peregrinación al santuario de San Nicolás de Bari para pedir la gracia de salir en cinta. La mujer, que amaba profundamente a Dios, le prometió que si él le concedía tan gran favor, ella consagraría a su hijo para que le sirva como sacerdote. Dios, que mira con compasión a quienes le piden favores con fe, le concedió a la mujer la bendición de salir embarazada. Tiempo después, nacería un bebé robusto al que bautizaron con el nombre de Nicolás. Mientras crecía, el pequeño mostraba una singular afinidad con las cosas de Dios y la vida espiritual. A pesar de su juventud, aprendió a dedicarle mucho más tiempo a la oración del que se podría esperar de un niño de su edad. A Nicolás le gustaba hablar con Jesús, algo que fue alentado siempre por sus padres. El niño escuchaba con entusiasmo la palabra de Dios y se deleitaba con las buenas lecturas. Además, despertó en él una sensibilidad peculiar frente al que sufre. Por eso, una de las cosas que más disfrutaba era llevar a su casa a alguna persona en necesidad, que encontraba en el camino y compartir el alimento en familia. Ya de adolescente, después de escuchar el sermón de un fraile ermitaño de la Orden de San Agustín, decidió renunciar al mundo e ingresar a dicha orden. Fue aceptado en el convento de los ermitaños del pequeño pueblo de Tolentino. Con el tiempo, realizó su profesión religiosa. No tenía ni 18 años y en 2071 fue ordenado sacerdote en el convento de Singoli. Nicolás permaneció en Tolentino los siguientes 30 años, hasta su muerte. Allí predicó en las calles, administró los sacramentos a los pobladores y visitó asiduamente el asilo de ancianos, el hospital y la prisión. Pasaba largas horas en oración y cuando no, estaba en el confesionario, atendiendo las necesidades espirituales de la gente. Vivía con marcada sencillez y ascetismo y ayunaba con periodicidad. A San Nicolás de Tolentino se le atribuyen muchísimos milagros, tanto en vida como en post-mortem. Cuando por gracia de Dios obraba alguno, pedía a quienes lo presenciaron que guarden reserva y no digan nada a nadie. Denle las gracias a Dios, no a mí, solía decir. Los fieles impresionados por las conversiones que se producían gracias a su testimonio de vida, le pedían constantemente que intercediera por las almas del purgatorio. Esto le valió muchos años después de su muerte. Ser llamado patrón de las santas almas o protector de las ánimas del purgatorio. Nicolás padeció por varios años de fuertes dolores de estómago y por periodos su salud se quebraba completamente. Un día, estando gravemente enfermo, se le apareció la Virgen María y le dio instrucciones para que pidiera un trozo de pan, lo mojara en agua y se lo comiera, con la promesa de que se curaría por su obediencia. Otro relato señala que fue la misma Virgen quien le dio de comer los trozos de pan. Así, Dios curó a San Nicolás por intercesión de la Virgen y a partir de este hecho, el santo empezó a bendecir trozos de pan para dárselos a los enfermos. Tras este sencillo gesto, muchos quedaron curados. En memoria de aquellos milagros, el día de su festividad se preparan los panecillos de San Nicolás para ser compartidos entre los devotos. San Nicolás murió el 10 de septiembre de 1305 y fue enterrado en la iglesia del convento de Tolentino, su hogar por más de tres décadas. En 1345 se exhumaron sus restos y se halló su cuerpo incorrupto. Este fue expuesto y le fueron amputados los brazos para que sirvan como reliquias. Se dice que los brazos sangraron como si se tratase de una persona viva. Un siglo después se repitió el milagro, siendo que los brazos amputados fueron hallados intactos y empapados en sangre. La mayordomía entrante, la mayordomía saliente pone esta imagen en sus manos. El pueblo confía en todos ustedes. juran ustedes, juran ustedes, honrarlo, venerarlo y defenderlo, si es preciso, con su propia vida. Sí juramos, sí juramos. Y si no lo hicieran así, que el pueblo los demande. Una diana, músicos, por favor. Por la mayordomía entrante, vamos a pedirle al señor San Nicolás para que nos ayude a salir con este compromiso, con este juramento que hicieron en este momento. Vamos a pedirle también por cada uno de los que estamos aquí presentes, por todas aquellas personas que apoyaron a esta mayordomía con el novenario. Vamos a darle las gracias al señor San Nicolás por habernos concedido un año más de recibimiento con su nueva mayordomía. Vamos a pedirle también por las cocineras, por los del arco, por los pueteros, por todas las personas que les tendieron la mano a esta mayordomía, porque por muy sencillo que se haga es trabajo y se necesitan manos. Vamos a pedirle por cada uno de ellos, por cada uno de los que estamos aquí presentes con el señor San Nicolás, para que ellos nos den la bendición y nos protejan siempre para estar con ellos. Vamos a pedirle a nuestro Padre Jesús y a nuestra Madre Santísima, porque muy pronto pase esta contingencia y podamos hacer nuestra vida normal. Vamos a pedirle también en este momento por todos nuestros hermanos que están en desgracia, vamos a pedirle porque no va a tener manos que les tiendan la mano, vamos a pedirle por la paz de todo el mundo entero. Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros a su reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. 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 El Señor se ha mirado a los ojos, con rielo has dicho hombre, en la arena, en el arco y maica, junto a ti buscaré otro más. ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!